Hola hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal mira como se hace hoy les diremos como compartir el enlace de un grupo de whatsapp, empecemos muy bien mis amigos, bienvenidos a un tutorial mas, antes de comenzar les recuerdo que si hacen click en el enlace de la descripcion van a llegar directamente al articulo web donde van a conseguir toda la informacion detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora si empecemos a hablar acerca del tema, bien whatsapp es uno de los medios de comunicacion mas populares que hay a nivel digital de hecho es lider en muchos paises, sobre todo porque es gratuito y tambien porque hay una gran cantidad de personas utilizandolo hoy dia ahora bien, una de las bondades de whatsapp es que podemos crear grupos, estos grupos nos permiten poder comunicarnos rapidamente con una gran cantidad de personas ahora, si tu quieres invitar a alguien a tu grupo de whatsapp, debes saber que lo puedes hacer a través de un enlace de invitacion como conseguir ese enlace, en que consiste, quien puede tenerlo, bueno aclararemos esas dudas a continuacion bien, primero que nada debes saber que este enlace solamente lo puede obtener la persona que es la administradora del grupo o la persona que tiene los permisos para invitar, ok, los otros miembros del grupo que no tienen permiso para invitar no van a poder acceder a este enlace, ok, a quien le puedes enviar este tipo de enlace, bueno se lo puedes enviar a cualquier otra persona que tenga whatsapp y que tu desees que se una como tal a tu grupo, ok, o al grupo donde tu estas, ok, el proceso es muy facil y lo puedes hacer desde la aplicacion móvil, ingresando a ella, luego ubicando el grupo, presionando sobre el nombre del grupo y luego desplazandote hasta ubicar el apartado de enlace en la invitacion, ok, vamos a verlo de forma real fíjense, aqui tenemos un grupo de whatsapp, el nombre esta en la parte de arriba y si nosotros queremos acceder a ese enlace lo unico que tenemos que hacer es tocar aqui, una vez que tocamos aqui vamos a encontrar la informacion del grupo y en la parte de abajo vamos a encontrar la seccion de participantes, aqui dice añadir participantes y aqui abajo dice enlace de la invitacion, si tocamos aqui vamos a encontrar el enlace que como tal esta creado para este grupo, eso es algo que lo crea whatsapp automaticamente y lo podemos copiar o incluso lo podemos revivir, ok, fíjense, si ustedes quieren copiarlo le dan aqui y listo, una vez que lo tienen copiado pueden buscar el chat donde quieran enviar el mensaje y ya, eso es todo, ok, por ejemplo fíjense, tenemos este chat, supongamos que queremos invitar a la persona al grupo solamente tocamos aqui, le damos a pegar y enviamos como tal el enlace a la persona para que se una al grupo, ok la persona sencillamente va a recibir la invitacion y va a poder como tal formar parte del grupo, se lo voy a mostrar, ok fíjense, en este caso voy a abrir el chat que lo tengo aqui y en este caso aqui podemos ver el enlace una vez que tenemos el enlace solamente vamos a tocar sobre el y vamos a poder unirnos al grupo, ok ustedes pueden ver esto porque yo tengo dos cuentas de whatsapp y eso es lo que me permite darles toda la demostración completa de esa manera la persona ha quedado unida al grupo, bien chicos, ya vieron como se hace pero quizás se esten preguntando por que utilizar un enlace en lugar de utilizar el boton de invitacion que tiene whatsapp la ventaja es que el enlace te permite como tal que puedas invitar a personas a través de correo electrónico que puedas pegar el link en el muro de tu facebook o en instagram para que las personas te sigan o se unan al grupo y de esa manera tienes un mejor alcance, ok eso es todo chicos, regálenos un like, suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones bye bye